Abrimos nuestro tiempo de tertulia, hoy damos la bienvenida a Teresa Eza, Elena Berruezo y a Pilar Aramburo. ¿Qué tal, Tere? Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, la verdad, encantada así con todas vosotras, pero a mí me es muy grato también este tipo de tertulia, acompañada de vosotras. Claro, bueno, pues es mutuo, ¿eh? El gusto, sin duda. Elena Berruezo, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes. Sí, Aramburo, buenas tardes para mí también y además todo mujer, eso, estoy feliz. Muy bien, gracias, Elena. Buenas tardes, Pilar Aramburo, ¿qué tal estás, Pilar? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Pues sí, el mundo es plural, pero en este caso, mira. En buena compañía, ¿verdad? Bueno, y hoy comenzamos nuestra tertulia, nuestra conversación recordando a otra mujer, precisamente a María Victoria Raiza, que nos ha dejado este fin de semana, sus 52 años y víctima de un cáncer de pulmón. Recordamos su paso por el programa, estuvo recientemente hablándonos del Camino de Santiago y también de su trabajo en África con la comunidad salesiana. Si os parece, vamos a recordar cómo ha sido esta despedida, este adiós a María Victoria Raiza, a quien se despedirá religiosamente hoy en la parroquia San Miguel a las 8 de la tarde. Recordamos a María Victoria. Natural de Pamplona, María Victoria Raiza era doctora en Sociología por la Universidad Pública de Navarra y licenciada en Psicología por la UNED. Desde el año 2007 ha sido representante del PSN en el Parlamento de Navarra como presidenta de la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional. Labor que siempre le ha acompañado en su vida profesional, pero también personal, unida siempre a la lucha por quienes más lo necesitan. Todos queremos la riqueza, pero queremos una riqueza que pueda ser realmente distribuida y que pueda servir no para que algunos queden empobrecidos con la riqueza, sino para que todos puedan salir fortalecidos. El Camino de Santiago era su pasión. Fue presidenta de la Asociación de Amigos del Camino y supo defender y apostar por nuestra ruta más internacional. Así lo contaba en esta casa cuando se cumplían los 25 años de esta asociación. Sin duda alguna, creo que somos afortunados al contar con este tránsito, esta vía, esta ruta en la puerta de nuestra casa. Tras su fallecimiento, el PSN ha asegurado en las redes sociales que no olvidará su ejemplo imparable de humanidad, solidaridad y socialismo. Asimismo, el líder socialista Pedro Sánchez y parlamentarios y políticos de otras formaciones navarras también han mostrado su pésame a la familia y amigos y han valorado su trabajo político y su calidad humana. Gracias a todos y buen camino. Buen camino, María Victoria. Bueno, así despedíamos una conversación que mantuvimos aquí en el programa. Tere, sin duda, gran dolor y pesar por María Victoria Raiza, una mujer en la que los valores de las buenas personas quedaban muy de manifiesto. Una mujer solidaria que ha ayudado a muchas personas en situación de dificultad. ¿Qué recuerdos tienes de María Victoria Raiza? La verdad que muchos, porque yo no estoy en el PSN, es evidente, y eso no me ha unido nunca a ella, pero lo demás es que casualmente me ha tocado con ella, por ejemplo, la última vez que yo fui al Parlamento con temas de Saray, también estaba ella, me ha tocado muchas veces. Y luego, a nivel personal, las dos hemos hecho pedagogía, psicología, tenemos muchas cosas en común, muchas de ese tipo, entonces, bueno, pues siempre que nos veíamos hablabas también de tu vida personal, que era esto, yo me he reído mucho con ella de sus pelos, siempre le decía que a mí me daba mucha envidia, yo no era capaz de ponerme esto. O sea, no sé, tengo, la verdad que me llevé un disgusto terrible, porque además estaba fuera, lo vi el sábado a la noche y me quedé, o sea, porque bueno, estaba malita, sabía, pero no sé, me quedé mal, ¿no? Y bueno, pues yo, como bien habéis dicho, creo que, ya he dicho, independientemente de que tengamos la misma opción política, más allá de eso, a mí humanamente, o sea, la he apreciado mucho, y me parece que realmente era una mujer que lo que hacía, lo sentía, y eso es muy importante en la vida. Yo creo que lo único que no me unía a ella era lo del Camino de Santiago, que yo soy poco andarina en ese sentido, pero lo demás, no sé cómo deciros, me da pena, y hay muchas hasta de rabia de estas cosas, ¿no?, de qué pasa, ¿no?, que se está yendo gente tan importante y tan joven, ¿no? Así es, en noviembre la veíamos en el pleno del Parlamento, ya con ciertas dificultades para respirar, ayudada por una bombona de oxígeno, algo que desde luego nos llamó mucho la atención, pero a pesar de eso, su tesón y su presencia allí, ¿no? Pero me pareció, o sea, me pareció también de una persona decir que ante la enfermedad también la capacidad de mantenerse, resistir y seguir haciendo una vida relativamente normal, ¿no? Elena Berruezo, como miembro de la familia socialista, gran pesar, como lo acabamos de comentar. ¿Cómo habéis vivido esta despedida de María Victoria de Raíza? ¿Qué podríamos destacar de esta mujer? Bueno, yo creo que muchas cosas ya se están diciendo y ya se están viendo, ¿no?, pero directamente y en lo personal, habiéndola conocido, yo he compartido toda la legislatura pasada, la ejecutiva del Partido Socialista de Navarra, con ella, y luego, pues muchas más cosas. La verdad es que, pues con mucha tristeza, con dolor, con pena, a pesar de que sabíamos que ella se encontraba ya en una situación bastante delicada, ¿no?, pero no por ello no ha dejado de ser una sorpresa, una desagradable sorpresa, cuando a las 8 de la mañana del viernes, me parece que, es que ya me he perdido. Sí, el sábado, con la noticia, exacto, sí, sí. No os avisaron a mí, recibí la noticia, pues la verdad es que me sorprendió mucho, como si no supiera, yo el último día que la vi, porque su compromiso, ha habido un compromiso por parte de ella con la sociedad navarra en el ámbito social y en el ámbito cultural importante, ¿no?, eso ya lo conoce, yo creo que lo conoce toda la sociedad, ¿no?, pero incluso el compromiso con el partido también ha sido importante, de hecho, yo el último día que la he visto personalmente y que hablo con ella fue el 30 de noviembre que participó en las primarias de Pamplona, ella fue a votar a las primarias, quiero decir, ya conocíamos su enfermedad, ya sabíamos que estaba ella pasándolo mal, incluso fue a participar, quiso participar, nos dijo que iba a ir y fue a participar allí. Entonces, bueno, pues que nos deja un buen recuerdo, un importante recuerdo y su trabajo, pues yo creo que ya es reconocido, ¿no?, y es una pena, ya hemos sufrido también otras pérdidas. Hoy me estaba acordando también otro parlamentario que también murió cuando yo estaba también en la dirección del partido, incluso en el parlamento con él, José Luis Castejón, ¿no? Entonces, quiero decir, bueno, pues que es gente joven, que es gente muy valiosa, vital, con muchas ganas de trabajar, con mucho compromiso y que nos duele muchísimo, por lo menos, nos duele a todos, también ha habido otra parlamentaria también de otro grupo político que ha fallecido recientemente también y joven, lo que pasa, a la que yo no conocía personalmente, pero lo lamento también, cómo no. Desde luego, bueno, pues son pérdidas que nos, bueno, dejan de alguna manera, bueno, fríos, ¿no?, con gran dolor, la verdad. Es muy triste. Y por otra parte, pues eso, María Victoria era una persona muy conocida en el ámbito de Pamplona y Navarra, somos poquitos en realidad, aunque a veces nos parece, pues nos conocíamos por muchas cosas. Primero, ya su familia es muy conocida, un tío suyo en mi familia es una persona muy importante, don Jesús Arraiza, pero también su hermano, también toda la familia. Yo no coincidí en el ámbito político con María Victoria, porque yo dejé el partido antes de que ella se incorporara, pero sin embargo, sí, a través de todas las actividades culturales, tantas con las que ella nos ha regalado, porque realmente tenía una información y un modo de transmitir muy amable y muy bonito, y bueno, pues se nos quedará esto en el recuerdo, el camino de Santiago. Tengo tantas personas en común que con el camino y los caminantes han participado con ella y que deja un enorme vacío. Y se sienten, en este momento se sienten vacíos grandes y conmociones grandes, porque son personas que no te esperas. Yo no sabía de su enfermedad y cuando el sábado me enteré, por la mañana me mandaron un SMS y me quedé hilada. O sea, no me lo podía creer. Y bueno, pues eso, nuestro sentimiento de cariño a la familia. Nuestra condolencia, bueno, es cierto que a través de las redes sociales. Y el buen recuerdo que nos quedará durante mucho tiempo. Efectivamente, se han dado ya muchísimas muestras de cariño. Hubo mucha gente despidiéndola en el cementerio el otro día estuvimos, había mucha gente. Su familia creo que estará especialmente agradecida porque fue muy acompañada y eso también, de alguna manera, se agradece, ¿no? Así es. Bueno, hoy hemos querido abrir así nuestra tertulia con el cariño hacia la familia de María Victoria Raiza Zorzano, hacia ella, que también nos dejó buenos momentos aquí en el programa. Yo recuerdo muchísimo cuando nos contó cómo vivió con los niños de la calle, con la misión de Don Bosco, de los salesianos en África. Bueno, cómo había sido esa experiencia tan fuerte y que merece la pena recordar hoy. Bueno, pues ese adiós, cariños, a María Victoria Raiza, que nos trae a la actualidad, a otros asuntos de los que se habla hoy en Navarra y uno de ellos tiene que ver con el caso Asfi. Recordamos que 81 comunidades de vecinos están pendientes de este caso Asfi, que hoy ha comenzado en el Palacio de Justicia ese juicio al principal administrador del caso Añaki, Gil. Vamos a recordar, si os parece, en el siguiente vídeo, cómo sucedieron los hechos y qué podemos esperar de este juicio. Añaki Gil reconoce haber transferido dinero de unas comunidades a otras y a sus propios negocios. Irregular, sí. Irregular. Irregular. Gestión irregular, sí. Lo reconoce. Sí, sí. Que ha habido una gestión irregular, sí. Y dediqué dinero a otros negocios míos. O sea, yo eso no lo puedo ocultar, es así. Es así, o sea, yo jamás lo he ocultado. Pero asegura que en 18 años nunca ha debido dinero a nadie. Y denuncia que las cifras del informe pericial están hinchadas. Asegura que debe bastante menos que un millón de euros. Hay comunidades en las que es correcta la cifra, pero le garantizo que el 70% los importes son incorrectos. Aquí lo que hicieron fue provocar el delito, que es muy diferente que lo que yo me lo hubiera llevado. Porque yo tenía garantías, como lo expliqué a la juez Benito, para poder descubrir todo. Jamás ningún cliente ha dejado de ser cliente mío, jamás, y se ha ido con un importe pendiente. Jamás, jamás, eso solo puedo, vamos, yo jamás en 18 años me tengo con nada de nadie. Asegura que tenía garantías para saldar su deuda, pero que no lo pudo hacer porque se le bloquearon las cuentas el día antes de detenerle. No he tenido posibilidad ni de poder firmar un préstamo porque tengo todas mis cuentas bloqueadas. Se pidió que se me dejara reparar el daño, pero teniendo todas las cuentas bloqueadas, todas las tarjetas bloqueadas, y siendo el personaje más buscado de Navarra, pues es complicado que pudiera reparar. ¿Estoy arrepentido de todo lo que ha sucedido? También, yo no puedo decir otra cosa, pero lo que se está haciendo es que se está pasando del tema. Yo no soy mediático y a mí se me ha hecho mediático. De momento el fiscal solicita para Iñaki Gil ocho años de prisión por un delito de apropiación indebida continuada en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil. Bueno, escándalo que saltó hace ya más de un año en Navarra. Tere, cómo nos acercamos a este asunto, algo que nos hace pensar realmente en la seguridad de nuestras cuentas ante el trabajo de los administradores, aunque obviamente este es un caso de presuntas irregularidades que no nos van a hacer pensar que todo puede ser así o que puede haber muchos casos más. Pero sí que es cierto que pone la voz de alarma, ¿no? Sí, bueno, y además no es el único caso, es verdad, en cuestiones de administración, y con esto no quiero decir que para nada, efectivamente, que las personas que trabajan en ello hagan siempre irregularidades, claro que no. Yo la reflexión, bueno, yo la he conocido mucho también a Iñaki, porque justamente cuando empezó tenía el localito en la casa que yo vivía, vamos, o sea, en Villava, entonces le he conocido muchísimo. Y realmente cuando vi la detención y lo que había pasado, también puedo deciros que me llevé una sorpresa enorme, porque para mí era un hombre muy normal, o sea, que jamás me hubiera pasado por la cabeza que, ¿qué quiero decir con esto? Una reflexión de que a veces, no sé, el dinero pues es muy tentador, ¿no? Quiero decir que, como hay esa famosa película, ¿no? De que todo el mundo casi casi parece corrompible, ¿no? O sea, decir que es importante también medidas donde se está moviendo dinero de toda la ciudadanía, en este caso a través de ser una persona administradora, que haya medidas que impidan un poco este tipo de cuestiones, porque si no, realmente, lo digo de verdad, creo que no era un hombre especialmente, desde mi punto de vista, ni perverso, ni puede ser hasta razón de lo que esté diciendo, no lo sé, la justicia tendrá que ver, ¿no? Pero yo creo que esa reflexión es importante, donde se maneja mucho dinero, ¿cómo se ponen elementos correctores? Porque si no, es complicado. Claro, pero es que dice irregularidades, solo irregularidades, no, no, es que es delito, ¿verdad? Eso es delito. Y es que lo que sí ha demostrado era que era muy habilidoso, delincuente pero habilidoso, es presunto, presunto. Entonces ya sus señorías dirán que, pero realmente de lo que se ve en el entorno, y a tanta gente ha hecho desgraciada esta circunstancia, porque yo conozco, no a la persona de Iñaki Gil, pero sí a muchos afectados, jóvenes y mayores, jubilados, con presunto, no estoy diciendo que estaba en mi casa, vamos. De verdad que ha hecho desgraciadas a muchísimas personas, a muchísimas, que tenían justo previsto todo y a Tao el que iban a repararles la escalera y cuando habían entregado el dinero, luego no tenían con qué. Y luego sin embargo sí tenían el contrato hecho, o sea, han pagado doble por el mismo trabajo, ha sido tremendo, lo que ha desatado ha sido tremendo y bueno, pues eso sí, se demuestra que el dinero es muy tentador, que hay gente que juega con dinero ajeno, pues hay gente que es ludópata y este señor pues tenía allí una tentación demasiado fuerte para su resistencia parece, todo el tiempo quiero insistir en que parece, porque a lo mejor luego demuestra y ojalá que pueda demostrarlo, todas las personas en principio son inocentes mientras no se demuestra lo contrario, pero aquí tiene pues bastantes bazas de que el tema ha sido pues muy desgraciado para mucha gente. Y él lo ha dicho Pilar, que él dice que sí que ha cometido el delito, a mí sí que hay una cosa que me parecería, perdona, importante y que se me olvidaba antes es, ¿cómo habría, qué manera hay que hacer de poder reparar a las personas? Porque en esto no es solo importante que él sea, se cumpla la justicia, eso es fundamental, pero hay que devolver el dinero. Es como estamos hablando en general de todos los que nos defraudan, tanto en las corrupciones como en estas cosas. Devolver el dinero, eso es fundamental, hay que devolver. Si la gente lo que quiere es la reparación del daño, no quieren verle colgado del palo mayor, lo que quieren es la reparación del daño. Elena, uno con un millón de euros desviados presuntamente, aunque bueno, ha comentado en el juicio como hemos escuchado que no son esas cifras exactamente, pero bueno, en principio todo parece indicar que los datos son esos, 81 comunidades afectadas y más de un millón de euros desviados a otros fines y no a cubrir los gastos correspondientes a las diferentes comunidades, Elena. No, y según le escuchábamos a él ahora en el juicio ya, él tenía ese dinero, además dice que tenía, bueno, pues no hay ningún problema para que lo devuelva, quiero decir, que es el objetivo número uno y principal, devolver lo robado, en caso de o lo desaparecido o lo distraído, porque claro, en este caso no sabemos si realmente ha desaparecido el dinero o no. Y luego, evidentemente, como presunto delincuente, vamos a dejarlo en presunto, pero si realmente luego hay una condena, pagar el castigo también, quiero decir, no solo es devolver el dinero y también el castigo, que en este caso por el delito sería el que su señoría decida. Para mí me llama la atención una cosa, 81 comunidades de vecinos afectadas, ¿no os parece que hay un poco de dejación por parte de todas las comunidades de vecinos, presidentes, presidentas, miembros de las juntas correspondientes? No digo solo en este caso porque como decía Tere también antes, se han conocido también otros casos, igual no de esta envergadura, pero ha habido, ¿no? Quizá un exceso de confianza. Pues, o de dejadez, no lo sé, yo no sé, o las dos cosas. Quiero decir, entiendo que dicen los presidentes, porque, hombre, yo voy a decir que yo no he ido nunca a las juntas de mi comunidad, bueno, entonces, ya voy a entonar en mi culpa por delante, ¿no? Pero me ha hecho pensar que quizás esa dejación hace que luego cuando alguien tiene la tentación que le sea mucho más fácil, ¿no?, llegar a ese punto. Y después la reparación, como diciendo, si es que encima el dinero ese desviado y gastado y desaparecido no se puede recuperar, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es que es muy importante. Porque como decía Pilar, ha habido gente que ha tenido que pagar dos veces o incluso más por el mismo gasto que le hubiera supuesto en una situación de normalidad, ¿no? A su vez, además de los propietarios de esas viviendas, eran las obras que habían hecho pequeños contratistas a veces, otros más grandes, pero algunos en los que podía crearles un problema total de cerrar la empresa si no cobraban lo que se les debía y habían realizado el trabajo. Entonces ha habido problemas enormes. Y no podemos culpar a que la norma, o sea, la ley de propiedad horizontal y el modo de la organización de las comunidades de vecinos y de su administración y su presidencia y todos los cargos que conlleva todo esto. Pues realmente lo que sí hay es, como dice Elena, un poco de jación, pues sí. O sea, se confía mucho en el profesional y no se tiene en cuenta que la convocatoria de las reuniones, la responsabilidad de firma compartida, todo esto tienen que hacerlo a quien le toca la presidencia. Y es un papel incómodo que no le gusta a nadie, pero que si vives en una vivienda de propiedad horizontal, pues te toca. La mayoría de los casos se está esperando todo el mundo que acabe el periodo que le ha tocado ser de esa junta, un año, dos o lo que sea. Yo entiendo que es así, porque además asumes una responsabilidad que debiera ser compartida y además incluso puede ser en algunos casos rotativa. Es decir, cada vez una persona de la comunidad es quien preside y los miembros de la Junta también van rotando. Claro, pero realmente, perdona, es un marrón que cuando te toca, además, como tú crees, yo de esto no sé, a no ser que sean personas que casualmente tal, efectivamente es que confías a ciegas con la persona que se supone que lo va a llevar. Yo por eso decía, es importante ser actos más activos, activos, es decir, no podemos dejar nuestras vidas, me da igual, en el caso de Asfi, que en la política, que en todo, es decir, en nuestras vidas tenemos que ser personas activas en toda nuestra vida y elementos de control. Seguiremos contando este tema porque van a pasar 120 testigos hasta finales de febrero, efectivamente va a ser largo y hasta finales de febrero. Por cierto, solo otro inciso que es, esta vez a las señoras les ha tratado de tontas, digo que también están inculpadas con su propio delito. No, aquello de no me he enterado de nada, ¿no? Esto ya últimamente ya suena muy febrero. Demasiado recurrente y demasiado bochornoso. Efectivamente, así es. Bueno, seguimos con la tertulia, abrimos otro capítulo breve, hoy nos queremos fijar también en una decisión o un planteamiento que hace Policía Foral, se reclama una instrucción para que los policías forales puedan llevar arma, puedan ir armados cuando estén fuera de servicio, algo que se relaciona con el nivel de alerta en el que nos encontramos, en el que se encuentra también España en relación con el posible ataque yihadista. Recordamos que esta instrucción estuvo en vigor hace unos cuantos años debido a la amenaza de la banda terrorista ETA y ahora se plantea quizá volver a esa situación. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Es lógico en una situación en la que estamos viviendo de cierta incertidumbre en Europa? Pues no sé, quienes están haciendo los estudios de hasta dónde alcanza en este momento la alarma y tienen colocada la alerta, tendrán más elementos de juicio que yo, pero en principio el que tengan arma fuera de servicio de entrada es algo que no gusta. A mí por lo menos personalmente no. Me parece que cuando se está en acto de servicio, como cuando se está en el ejercicio de la profesión, se tiene un riesgo, incluso ese riesgo está compensado con un plus de riesgo, pero cuando se está fuera de servicio, se es una persona ciudadana a nivel de lo que toque y no en principio hay que estar con la alerta profesional. ¿Son un especial objetivo? No creo, pero bueno, eso yo sí que no lo puedo decir. En este momento, tal y como vemos este panorama negro, negro, pero negro de tizón, que es el tema del terrorismo yihadista, realmente cualquiera es objetivo. De nuevo, podemos decir lo que en los tiempos de plomo también decíamos con el tema de la cualquiera es objetivo, porque en un momento concreto podía ocurrirle a cualquiera. ¿Una medida de autoprotección exagerada o comprensible en este escenario? Bueno, yo no tengo un criterio muy claro, pero yo también comparto con Pilar, yo no me parece que sea necesario que tengan que llevar armas fuera del servicio ordinario que tengan adjudicado. Si es calle, como si es en la oficina, como si es en la prisión, bueno, la prisión no sería la policía foral, pero en cualquier caso yo creo que incluso acarrearía otros riesgos de otro tipo que a lo mejor se pudieran evitar. Quiero decir, yo cuando una persona no está en su trabajo, en su vida normal, puede dedicarse a disfrutar de otra manera y a lo mejor eso conllevaría unos riesgos añadidos que tampoco serían deseables. ¿Pero crees que un policía realmente se puede deslindar entre persona y policía fuera de servicio, como otros profesionales? Bueno, yo creo que sí, de hecho muchos llevan un informe y cuando no están de servicio no llevan. Nadie sabe, ¿no? Cuando están en la calle lo que son. Yo, por ejemplo, si yo fuera policía foral, de verdad que yo personalmente diría que ni hablar a esto, porque creo que personalmente se crea un problema terrible, es decir, yo digo claramente, no es que dude, es que creo que estas medidas crean más problema que lo que intentan resolver, que es lo que creo que Elena quería comentar, ¿no? O sea, es decir, ¿os imagináis esa? Con un arma las personas lo que hacían desde el dinero, el arma es muy peligrosa en la vida de las personas. Cualquier cosita que pasa, que tal, que tú lleves un arma... Incluso por ellos mismos, para que sepan cuál es su vida de ocio, su vida de relax, su vida de trabajo. Yo me opondría personalmente porque te impide separar y además es un peligro para ti también, porque, bueno, la vida está, como tú decías, muy difícil, no solo a nivel internacional, en el día a día tú sales, pasa cualquier cosa tal, llevas un arma, oye, oye... Claro, pero sí, yo creo que eso ni hablar, cargando y hablo. Que nadie tenga que decir eso y no sabe usted con quién está hablando, ¿verdad? No, no, eso es terrible. Porque vayas de civil, es que realmente es peligroso. Se tiene una capacitación especial de defensa personal, de una serie de habilidades que las tienen estos profesionales y estas mujeres por sí mismo, ¿no? Pero luego ya el tema del arma, yo viví una vez la experiencia. Cuando Tere y yo compartíamos unas responsabilidades en un pueblo, realmente una vez nos ocurrió, pues con una persona que efectivamente tenía el arma fuera de su... y tuve que retirarle el arma y sancionar, porque me pareció gravísimo, porque claro, es una situación de prevalencia sobre otro que servía para que no entraran en su huerta, por ejemplo, ¿no? Sí, que sí, que la arma es muy peligrosa, ¿eh? No, no, es que realmente en ese momento se puede hacer una utilización, pues que no corresponde a una persona que en ese momento es ciudadana. Eso es, no hace uso y abuso de su poder. La frase esa, las carga el diablo, se podría fijar que... Sí, es muy peligroso, es muy peligroso. Por ellos mismos. Y recuerdo de aquella experiencia, eso, la sanción, el expediente, porque realmente... Yo no creo que ellos se sientan, se vayan a sentir más seguros llevando un arma ante un ataque de lo que estamos hablando. Pero puede ser una forma de autoprotección, ¿no? Ante... El hecho de que sean... Bueno, pues al revés. Bueno, igual si nos lo explican, es fácil de entender, pero a mí como no me lo ha explicado nadie, yo no lo entiendo. Bueno, abundaremos en este tema y veremos a mí, mientras que nos trasladamos de esto en unos pasos más a la sociedad americana, norteamericana, en la clatura de defendernos tiene para la defensa personal y por si acaso, y ya veis lo que está pasando en la sociedad americana. A mí esto me parece gravísimo, o sea, lo de las armas, lo mínimo, lo mínimo, capacidades de defensa, todas las que se puedan, y disciplina, toda la que podamos también. Pero este paso más me parece que conlleva luego, pues eso, es que el dominó se lanzan y a continuación, ¿no? Muy buena coordinación, todo eso sí. Pues más permisos de armas, ¿para qué? Para mi defensa. ¡Guau! ¡Qué duro! Bueno, ponemos sobre la mesa este tema que tiene desde luego muchas aristas y muchos flecos que podríamos ir revisando, ¿no? En próximas tertulias. Teresa Eze, Elena Berruzo y Pilar Aramburo. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer comenzar y terminar así nuestra tertulia. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora seguimos. Vamos a hacer una breve pausa para otros contenidos y luego tendremos con nosotros a Susana Arizcun, subdirectora de la Asociación de Consumidores Irache y también hablaremos con el novelista de Novela Negra, Eugenio Fuentes, que nos va a presentar Mistralia, su última obra y que se encuentra hoy precisamente en Pamplona, dentro del ciclo Pamplona Negra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!